Municipalidad, estamos contigo, Evelin. Junto del orden del día en esta sesión de la Junta Municipal, ya ahora están tratando justamente, se podría aprobar o rechazar la ordenanza que pide la suspensión del estacionamiento tarifado. Recién estuvo argumentando justamente el pedido el arquitecto Ricardo Meyer, alegando de que no existe, por ejemplo, un estudio que avale, que dé certeza de que efectivamente el tránsito caótico en Asunción va a mejorar si tenemos estacionamiento tarifado, entre otros puntos que estuvo resaltando. Ahora hizo uso de palabra la concejal Arrolón, escuchemos. La han representado ni nos dio en la cara, eso es muy importante, Pablo, que tuvimos la lucha contra esta mentira feroz organizada que fue este contrato de Parcín, que cuyos defectos no solamente son los expresados por ustedes, sino los defectos que desde un principio hemos denunciado como ser el 65% de las ganancias va a ir para la empresa privada, el 65% para el municipio, así como también una falta de estudio técnico sobre el sistema de tránsito para implementar este estacionamiento tarifado, y otros como los vicios más formales que se requieren para una escritura pública, que es que el domicilio presentado nunca estaba constituido legalmente porque no existía, era un fantasma. Y a eso se sumó la explicación de los representantes de la empresa que vinieron acá a explicar de que con el dinero o la primera entrega que se le iba a hacer desde la municipalidad, ellos iban a comprar las grúas y otros elementos como el software que tenían que implementar. Es decir, es una empresa que solamente va a actuar con la plata de la municipalidad. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué clase de empresa que no tiene una solidez económica financiera para presentar luego ya su maquinaria o sus implementos de hardware y software? ¿Cómo se explicó acá? Eso a mí me llamó profundamente la atención, así como también el trabajo que hizo la Comisión del Barrio de las Mercedes que se fueron nuevamente a constituirse en el domicilio que fijaron actualmente, ya con todos los defectos que usted había mencionado, disculpe que le mencione. Esos defectos que uno de ellos, que no tenían domicilio y nuevamente encontraron que no había nada en el lugar. Es decir, si nosotros estamos apañando esto, estamos apañando realmente un engaño organizado, no podemos seguir con este contrato que tiene a todas luces tantos vicios de nulidad como repetidamente lo vengo diciendo, que lastimosamente algunos colegas se han prestado para esto. Lastimosamente, pero nuestra lucha continúa y yo le agradezco a todas las personas que están siendo atacadas permanentemente por una cuestión política. Quieren a ustedes reprimirle este gran logro que han conseguido porque les felicito. Realmente, este instrumento que utilizaron, que le dio la Constitución Nacional, es un ejemplo claro de que el pueblo paraguayo, la ciudadanía azucena, se hace cargo responsablemente de una situación que están viviendo, que creen que es una paja para ellos. Porque realmente esto es un engaño organizado y no me voy a cansar de repetir. Lamento que lleguemos a estas alturas de que se presten muchos colegas y también seguramente por las circunstancias que están viviendo, porque alegan supuestamente de que es un pedido que viene ya del Poder Judicial, que no hay caso, y así ponen miles de trabas. Pero no es así. Esta lucha debe continuar y lo único que puedo decir es de que nosotros, los pocos que quedamos para defender la ciudadanía, vamos a seguir con nuestra postura. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene uso de palabra el concejal Miguel Sosa. Gracias, presidente. Muy buenos días al arquitecto, al abogado, a los contribuyentes. Bien, ya en instantes vamos a continuar con esta caldeada sesión de la Junta Municipal de Asunción. Tema polémico, estacionamiento tarifado, varias posturas que ya están justamente superpuestas y vamos a estar en instantes con Evelyn, que trabaja en vivo y en directo desde el lugar. Sí, esto está pasando ya siendo las 9 de la mañana con 57 minutos 26 grados la temperatura. Volvemos a piso para que la gente se comunique con nosotros. ¿Usted qué estaba haciendo? ¿Usted qué estaba haciendo?